Hola amigos youtuberos, soy Agkis y en realidad el FocamilStream y bienvenidos a un nuevo vídeo Y... Hoy estamos en un nuevo vídeo, bueno que no va a ser de Fines at Freddy's Pero os quería dar la opinión Y es que estos dos días que no he habido nada pues he decidido hacer una mini intro Bueno una intro entre comillas porque sinceramente admito que la podría haber mejorado Pero las prinsas, los estudios, las ansias, bueno pues al final no han podido conmigo Y he renderizado la intro así Y hoy me gustaría ver cual de las dos intros os gusta más, vale O la actual que tengo ahora, obviamente ya sabéis cual es Que os voy a dejar aún así las dos intros al final O la que he creado, vale, que la vais a ver al final del vídeo Y bueno opinad sobre las dos, vale La segunda que es la que yo he creado, la he hecho a 1080 pero... Solo voy a exportar este vídeo a 720 pero la tenéis en el fondo también a 1080 Y fijaros bien en la segunda que he hecho porque va un poco rápido a cámara pero hay muchas cosas Y bueno que pues nada que os dejo con las dos intros Y por favor decidid en los comentarios cual os gusta más para que las ponga en futuros vídeos ¿No? Así que pues nada, soy Ajx y nos vemos hasta el próximo vídeo O adiós dentro intros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!